La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco informa a todos los jaliscienses del descuento para el pago del refrendo vehicular 2022 durante los tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo. Y es que para las y los contribuyentes dueños de automotores con placas del Estado de Jalisco que realicen su pago durante esos meses, podrán recibir hasta 10% de descuento realizando su pago en el mes de enero a través de recaudadoras, internet, ventanilla bancaria o tiendas de conveniencia y el 5% durante febrero y marzo hasta el último día hábil, siempre y cuando éste se realice en internet, ventanilla bancaria o tienda de conveniencia.